hola tenemos algo muy especial que contarte este tarot que tienes en tus manos está inspirado en el mundo de la bruja verde donde elementales hadas y espíritus te ayudan a alinearte con las energías naturales de la tierra lo teníamos en la versión inglés y ahora al fin llega de la mano de editorial sirio en español para todos nosotros lo que me encanta y agradezco muchísimo es que venga también en su cajita individual es un libro bastante gordo tiene la información de cada una de las cartas con la imagen correspondiente nos da bastante bastante información viene pues con una cajita aquí nos vamos a encontrar nuestro tarot y justo debajo nos vamos a encontrar el libro la presentación bueno es divina a mí me encanta como veis el libro es súper completo con todos los significados de los arcanos mayores de los menores imposición invertida palabras clave y además nos habla también de un poco de la historia del tarot y también tiene apartados para que tomes notas con todas tus lecturas al final del libro también trae unas cuantas lecturas para poder practicar que realmente es un tarot que está basado en la naturaleza pero que está basado sobre todo en la wicca si te gusta todo lo que tiene que ver con la brujería la magia los seres elementales los seres de la naturaleza los seres del ultramundo del inframundo como nos dice aquí las entidades de la tierra está inspirado en los esbat y en los sabat por eso digo que es que es un tarot muy especial sobre todo para la brujería porque hace honor a todas sus festividades a todas sus creencias a todo su mundo antes de empezar a enseñarnos los arcanos nos da una breve pero yo diría que realmente valiosa introducción porque personalmente yo que trabajo en una gran formación de tarot he visto cosas aquí que que son oro o sea que son oro y que no he visto en otros libros guía y realmente te da unos consejos con los que no puedo estar más de acuerdo se hace una introducción al tarot al mundo del tarot a la historia del tarot de una manera breve pero de calidad aporta bastante riqueza no en cuanto a lo que tiene que aportar ya no solamente a la explicación de la carta sino que te cuenta un poco pues bueno la historia no te te pone un poco en contexto de del por qué en este caso vale que estás viendo aquí este es el hombre verde que sería como el loco y te cuenta esta historia no el el de dónde surge el por qué y bueno y el por qué se ha utilizado también a la hora de representar esta carta y te cuenta el significado la posición invertida y las palabras claves y luego te deja aquí un trocito para que tú puedas escribir vale si quieres tomar pues algún tipo de anotación en referente pues si haces alguna meditación o quieres tomar cualquier tipo de nota con las cartas vale sobre todo esto aparece en los arcanos mayores en cada una de estas cartas se esconde digamos una una planta y en cada explicación abajo te va a dar la explicación de esa planta y además de explicarte digamos la correlación que pueda haber energética con una planta también vas a encontrar que cada carta tiene un animal es decir hay un animal y hay una planta o una flor que tiene unas correspondencias energéticas que van a aportar un mayor significado a la lectura en esta baraja los palos de los arcanos menores se corresponden con instrumentos ceremoniales utilizados en el altar de la brujería el pentáculo que son los oros asociados al elemento tierra el atame que es la daga ritual son las espadas asociadas al elemento aire la vara que son los bastos asociadas al elemento fuego y el cáliz que son las copas asociadas al elemento agua mirad qué maravilla de primera carta con el hombre verde que simboliza al loco traer los simbolismos del tarot más tradicional quizá como un marsella o un rider y los traslada un poco a esta temática de brujería verde que bien han adaptado toda la simbología del tarot el sol cosecha y el árbol del mundo como el mundo precisamente me gusta porque últimamente hay muchos tarots que quizá los arcanos menores se dejan un poco vemos que aquí hay mucho trabajo la verdad es que veo un simbolismo muy bonito la verdad paje de azames es muy chulo la calidad de las cartas es bastante buena te barajan muy bien la verdad se deslizan perfectamente es un mazo como ves bastante bastante gordito esta es la parte de atrás súper bonita muy muy bonita el tamaño es el convencional vale cambia un poquito lo que es el nombre de cada una de las cartas lo cual es un detalle bastante interesante los tarot que no tienen bordes me encantan porque parece que ayuda mucho más a interconectar una carta con otra no sé es como los bordes dan la sensación como de bloqueo no de separación y sin embargo este no tiene estos bloques no tiene digamos todo ese contorno que ayuda muchísimo la calidad se ve la calidad que es bastante buena por eso digo que la voy a usar muchos en los vídeos porque me ha gustado bastante la calidad y luego la manejabilidad o sea va muy 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 suave los nombres de los arcanos mayores han sido sustituidos por otros nombres que van pues en plena sintonía con la brujería y toda su esencia como ves está muy basado en la naturaleza en la magia terrenal en las energías de los elementales de la tierra el aire el fuego el agua y hay muchísimas temáticas sobre la rueda del año sobre pues la diosa y el dios en su ciclo que si no lo conoces aquí lo vas a aprender que es muy bonito y es simplemente son los ritmos de la propia naturaleza del propio universo que en la wicca y en la brujería se cuentan de una manera muy bonita y ésta me encantó el rey acebo es el ermitaño me encanta la carta me encantó esta carta bueno el ermitaño es de una de mis mejores cartas del tarot y ésta me ha gustado mucho como está representada es que las tarotistas y los tarotistas le damos importancia a esto a nuestra carta favorita como la representan en cada mazo fíjate lo que es esto es que es es divina la carta tiene mucha mucha profundidad no se tiene tiene una magia es un tarot bastante sencillo diría pero tiene una magia importante la cacería salvaje esta carta tiene mucha información esta carta es tremenda a ver te la voy a acercar un poquito para que puedas ver mira esto el renacer la estrella divina 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 me enamoró la carta del sol realmente yo quiero vivir ahí espectacular sin duda de mis favoritas de este tarot los haces en esta baraja son muy bonitos qué bonita carta me ha sorprendido muchísimo no las energías están a favor de nuestros deseos en esta carta me encanta divina haz de pentáculos fíjate qué bonita la carta no es que los haces la verdad que tienen mucha fuerza el colorido que tiene es muy bonita me gustó mucho esta carta me ha encantado esta carta es súper bonita mira el color que tiene guau mucha potencia y mucha mucha potencia es curiosa la imagen no simboliza la tristeza o el corazón roto desde otra manera desde otro punto quizá más desde lo desde la vida misma no desde la situación misma y no tanto desde el corazón no sé cómo explicarlo desde la situación cómo lo vivirías no sé es simboliza o muestra la tristeza quizá la incertidumbre desde otro punto me ha gustado mucho muy profunda esta también me ha sorprendido porque el cinco de espadas normalmente está representado con el final de una guerra no una batalla y aquí es como que mira te gano pero igual desde la conciencia desde la desde la inteligencia y no tanto desde la fuerza si estás muy profunda también es muy 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 profunda vamos a sacar dos opciones quiero que te concentres y elijas una de estas dos opciones a ver qué mensaje tiene este tarot para ti el rey de espadas esta carta nos habla de poner nuestra inteligencia nuestra conciencia nuestra mente a favor de las circunstancias el 8 de pentáculos nos habla del trabajo sí de ponernos manos a la obra fíjate mente y aquí acción es tan profundo toda su simbología y todo lo que hay en él que bueno sobre todo muy muy especial para esos brujitos y esas brujitas que yo sé que ven mi canal y que les va a encantar yo ya me había comprado este tarot en inglés porque cuando lo vi me fascinó y no dudé en comprármelo con esto lo que me gustaría transmitiros es que editorial sirio tiene contenido de buena calidad intenta traernos contenido y traducirnos a nuestro idioma contenido de buena calidad tan buena calidad que yo lo compraría que yo me lo compraría de hecho ya lo había comprado y ahora lo podemos tener en español es un tarot que me gustó tanto y que extraje tanta simbología que lo he estado utilizando entonces me parece súper curioso que editorial sirio esté ahora trayéndonos cosas que cualquiera de nosotros que estamos en este mundillo de pagano o de tarot nos hubiéramos comprado si realmente estáis buscando buscando un tarot relacionado con la magia con la brujería y siguientes y si además es la brujería verde es que este de tarot es perfecto para vosotros ya está disponible así que ya podemos encontrar este tarot en español como a mí me gusta en en español en español en español